¿Qué tal? Bueno, yo iba a tratar, iba a pasar de largo en realidad el capítulo 15 Quo Deus sit a eternus, que Dios es eterno No por el capítulo de Santo Tomás, sino porque el capítulo de Gabriel Zanotti es pésimo Está muy, muy mal comentado Y bueno, voy a tratar de saltear los errores que él comete Y hacer lo mínimo de lo que dice Tomás Y comentar de mi propia interpretación los textos de Tomás Santo Tomás no solo está interesado en demostrar que Dios, al ser increado Está fuera de la línea temporal que marca el Génesis Al principio creó Dios los cielos y la tierra Sino también en contraponer la eternidad de Dios con la eternidad del mundo De la que hablaban los averroístas Esto es, que se podía demostrar a través de Aristóteles Que el mundo siempre había existido Porque el primer motor era siempre activo Por supuesto, muchos tomistas piensan que la interpretación que Santo Tomás hace de Aristóteles Es la correcta A saber, la razón no puede necesariamente concluir que el mundo es eterno Santo Tomás introduce en la noción de causa eficiente La noción de creación Cosa que creo, dice Zanotti, Aristóteles jamás había concebido El argumento central de Santo Tomás es el siguiente Si Dios alguna vez no fue y después fue, fue sacado por alguien del no ser al ser Es decir, todo ser en potencia es movido por un ser en acto O sea, no hay movimiento de potencia, sino por un ser en acto Más, o sea, si Dios alguna vez no fue y después fue Fue sacado por alguien del no ser al ser Más, no por sí mismo Porque lo que no es No pudo obrar algo Más, si fue por otro, este es anterior a él Pero se ha demostrado que Dios es causa primera Por lo tanto, no comenzó a ser Porque si Dios habría comenzado a ser Alguien que está en acto Habría hecho que Dios comience a ser Por lo tanto, Dios sería potencia Si ya dijimos que Dios no es potencia Pero se ha demostrado que Dios es causa primera Por lo tanto, no comenzó a ser Por lo cual, tampoco dejará de ser Porque lo que siempre fue Tiene virtud para siempre Es, pues, eterno Bien Para la inteligencia humana Es casi intuitivo que aquello Que comienza y o Deja de ser No es eterno Pero Cuidado Porque eterno puede también significar El mundo, según Aristóteles La cuestión es que Dios puede Decidir crear un mundo eterno o no Porque el eje central del ser creado No es necesariamente comenzar a ser O dejar de ser Sino depender en su ser De la voluntad creadora de Dios Bueno, en este caso Cuando el Génesis dice En el principio Está hablando de temporalidad Es decir, en la creación Surgen el espacio y el tiempo ¿No? El tiempo es La sucesión De 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 La sucesión de hechos Digamos, ¿No? O la medida del movimiento La creación es el movimiento Y en ese movimiento Este, hay medida Y esa medida Es el tiempo Entonces acá se equivoca Sanotti Lo que pasa es que Aquello que fue creado Y que no desaparece No se llama eterno Se llama eviterno Por ejemplo Los ángeles Como Sanotti no conoce El concepto de eviternidad Le llama eternos A los seres creados Bueno, es un error muy grave Metafísicamente es gravísimo Pero bueno Se la dejemos pasar a Sanotti Que bueno Que encima es liberal Así que bueno Se la dejemos pasar Hay muchas cosas Que Sanotti no entiende Para Aristóteles Todo lo corpóreo Sea viviente o no Comienza a ser Y deja de ser Lo que se llama Generación y corrupción Pero el mundo En su conjunto No comienza a ser Ni deja de ser Según Santo Tomás Los ángeles Comienzan a ser Porque son creados Pero no en un nacimiento temporal Como las cosas Que concebimos habitualmente Bueno, acá hay concepto de tiempo ¿No? No es lo mismo El concepto cronológico Que en cairológico Que ayón, etcétera Bueno Quizás Sanotti tampoco conoce eso Y tampoco nos vamos a meter en eso Pero sí Todo lo contingente es creado Pero no todo lo creado Es Contingente Dice, ¿no? Bueno, acá también se equivoca Sanotti Todo lo creado es contingente Digamos Por eso fue creado Fue creado porque pudo no haber sido Si nosotros decimos Que lo creado es necesario Estamos diciendo Que Dios crea necesariamente algo Con lo cual Atentaríamos en contra De la libertad De la voluntad de Dios O sea, toda creación de Dios Es libre No es necesaria Y bueno Sanotti esto no lo entiende Pero Al comenzar diciendo Que si Dios alguna vez no fue Fue sacado por alguien De no ser al ser Santo Tomás introduce La noción de causa Porque la expresión Alguna vez no fue Implica dos posibilidades Una Muy visible para el ser humano Que es El ente participado Tiene una diferencia Entre esencia y ser Y todo aquello Que tiene esa diferencia Está causado por otro Que no la tiene Porque lo participado No es por sí mismo Con lo cual Da el salto A la causalidad metafísica Que abarca A todos los entes creados Tanto a los que son Por voluntad divina Que están dentro Del nacimiento Y la muerte natural Es decir Dios no fue creado Por lo tanto No hay potencia en él No hay un movimiento Si el tiempo Es una medida Del movimiento Y en Dios No hubo movimiento Porque moverse Es pasar de la potencia Al acto En Dios no hay tiempo Y el concepto De eternidad Significa ausencia de tiempo Entonces Dios Es eterno Porque no es movido En el ente Hay movimiento Porque el acto De creación Es movimiento Por lo tanto El ente es contingente Solo en los entes Contingentes Hay movimiento Los entes Que están en movimiento No son eternos Son temporales Así que bueno Esa es la conclusión Y bueno Dejamos pasar de lado Los otros comentarios Que hace Tom Sanotti Porque están mal Bueno, gracias